Hola, mi nombre es Tomás y aquí... ¿Cómo era la presentación? Lo siento, parte 2, ojo, los tacos, gamers y gente detrás de la pantalla, como en corriente. Bueno, aquí enseñamos cómo tener el Freedom para importar las aplicaciones con cosas pagas adentro y descargarlas, o sea, descargar el contenido pago. Bueno, aquí comencemos. Esta aplicación sería Root, y aquí en el link de la descripción del video descargaré el video donde dice cómo ser usuario Root. Es muy fácil, pero bueno, empecemos por eso. Necesitamos el requisito de una aplicación llamada Foreshared. Ahora estamos en el Foreshared. Si no te permites, no esperen que cargue. Buscamos Freedom, ya le voy a poner a propósito en marúscula, Freedom. Acá ya me aparece ya, porque ya la he buscado ya anteriormente. Y ahí está. Y la descargamos. Más recomendable, ya le digo ya cuál sería. Una vez descargada la 1.0.9.0, que les muestro ya cuál sería. Que para que les quería mostrar cuál era la más conveniente, porque hay algunas que traen virus, aunque no crean. 1.0.9, busquemos, busquemos, busquemos. A ver. 1.0.0.0. Que se le sigue encajando a .9. Bueno, la hacemos acá, la descargamos, ya la tengo descargada. Una vez descargada, nos vamos a nuestros descargas o archivos, le ponemos ahí y le instalamos. Le ponemos siguiente, siguiente, le instalamos y va a aparecer acá. Freedom. Bueno, entramos en la aplicación. Y acá lo va a descargar. Para cuál es la cosa que queremos importar, que serían las cosas pagas. Y por ejemplo, ahí está, eso sería todo lo del video. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. Que se me apareciera mucho, Vegetta. Adiós. Pum.